Teníamos baja, esto es normal, pero lo que han jugado, como he dicho, para mí han cumplido. El error ha sido, como he dicho, al principio del partido, porque ha sido un partido después de la doble ventaja, como he dicho, han jugado como querían. Defendiendo, buscando contra, ellos son muy rápidos en frente. Yo no creo, este equipo, el partido lo hemos jugado, hemos tenido oportunidad, hemos tenido un buen control del partido hasta al 3-1. Para remontar el partido, es claro que tiene que tomar riesgo, lo hemos tomado y nos ha salido bien. Yo no tengo que reprochar nada. Los jugadores que estaban en casa no podían jugar. Estos jugadores han ganado muchos partidos, cambiando mucho el equipo. Estos jugadores han ganado por delлег. yonni al real yonni al real yonni al real rodrigo